¿Qué es el pueblo de Salsipuedes? Es una posibilidad que podamos hacer un reportaje pertinente al respeto, a una hora determinada. Estamos observándose a Salsipuedes, es un pueblo como San Jerónimo Norte, un pueblo de la gente que hablamos, un pueblo maravilloso, espectacular y fuera de serie con su gente. La estamos pasando, señores de San Jerónimo Norte, querida República, queridas naciones, la estamos pasando de 10. Estamos recorriendo todas las partes más importantes de la ciudad de Córdoba y ahora acá directamente desde la Intendencia, del municipio de Salsipuedes, estamos haciendo este reportaje pertinente al respeto. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la maravillosa gente de Salsipuedes, de San Jerónimo Norte, de la República de las Naciones y un abrazo fraterno para el señor Sergio Cornejo, señorita Claudia Núñez y familia Héctor Valdasi. Y decirte, Héctor, que te vine a ver a tu querido Salsipuedes, vos sos alma mater de este querido pueblo. Desde Salsipuedes para San Jerónimo Norte, para Río Sebastián, donde tengo mi amigo Juan Carlos Sastre, con su compañera Claudia, un maravilloso abrazo del popular marano y para toda esta Córdoba querida, que Dios bendiga. Placer, popular, marano. Placer, popular, marano. Gracias, tranquila.